Caterin Alvarado que nos va a hablar de sus orígenes en el fútbol, cómo surgió allá en Huatuzo y en el fútbol y cómo es allá la zona de Huatuzo San Carlos. Pues yo llegué acá a San José a los 13 años, yo jugaba más que todo con el colegio Fútbol Sala, después formé parte de un equipo que tenía Wilberto Cruz en Huatuzo y después de ahí el entrenador, quien en ese entonces era la selección, Ricardo Rodríguez, fue a hacer visorías a mi pueblo y desde ahí me vine para acá, para San José, hasta entonces he estado en la selección, mi primer viaje fue con él, con Ricardo, viajé con una selección sub-20 teniendo yo 14 años, ese fue mi primer torneo y después de ahí prácticamente que he estado en la mayoría de las selecciones y he tenido la oportunidad de pues de conocer, de andar casi que mucho, de viajar mucho y de tener las experiencias y todo lo que he vivido gracias al fútbol. A mi familia también porque fueron los que me apoyaron para poder venir para acá. Venirse a los 13 años no es fácil, venirse a un ambiente totalmente diferente porque yo soy del campo, mi familia es del campo, entonces venirse a la ciudad es un cambio, para mí fue un cambio drástico, pero fue lo que en ese momento soñé y lo que quise, entonces eso es lo que me tiene aquí hasta el día de hoy. ¿Y cómo es Huatuzo? ¿A qué se dedica la gente allá en Huatuzo, San Carlos? Yo vivo exactamente en Pejiballe, Huatuzo, así se llama mi pueblo, la gente se dedica más que toda la ganadería, las lecherías, básicamente eso es lo que, a cultivar también agricultura, pero más que todo es la lechería lo que hay allá. ¿Te tocó mucho ese tipo de labores allá? Sí, de pequeña cuando estaba en la escuela más que todo era que con mi papá lo acompañaba siempre a la lechería y de vez en cuando ahora cuando voy me doy una escapadita ahí, pero de pequeña sí, iba mucho, solía acompañarlo mucho a la lechería. ¿Cuál fue tu primer club, el club de federado? Mi primer club fue a nivel sub-17, estaba en un equipo de la liga, de Alajuela, ahí empecé, después de ahí pasé a jugar con Arenal Coronado en segunda división, cuando Arenal subió a primera división, me fui a San José, a primera división, y después de San José, bueno, pasé a Zapriza, lo que es hoy Zapriza. Antes de eso, en el 2011, estuve en Finlandia tres meses jugando, después de eso ya me vino otra vez para Zapriza y hasta el día de hoy es donde estoy. ¿Cómo es Cateri entonces? ¿Cómo jugar una jugadora madura? ¿Cómo has vivido? ¿Tú has expresado inclusive lo que viviste en el extranjero? Pues yo creo que sí, los años y todos los procesos que he tenido a nivel sub-17, sub-20, mayor, y bueno, ahora en la mayor, pues lo hacen madurar a uno y crecer tanto como persona como futbolista. Yo creo que no es lo mismo, o no me siento la misma teniendo 17 años a ahorita estar en una selección mayor con 24 años. Son cambios o procesos que uno tiene que pasar para madurar, para crecer y para ser la jugadora que hoy en día estoy. Y en selecciones, tres mundiales, tuve un montón de experiencia, prácticamente desde chiquilla empezaste a jugar en selecciones. Sí, en selecciones, bueno, tuve la oportunidad de estar en la primera selección sub-17, que clasificó al mundial de Nueva Zelanda, la primera selección sub-20, que clasifica al mundial de Alemania en el 2010, y también la primera selección mayor que clasifica un mundial, ahora el anterior en Canadá. Entonces, pues he tenido la experiencia de vivir tres mundiales y muchísimos procesos y ponemos un CAF y con CAF, preolímpicos también. Entonces, han sido años de esto y que gracias al fútbol pues he vivido cosas lindísimas que yo creo que no se comparan y no se pueden comprar con nada. Entonces, todos estos procesos y todos estos años me han hecho madurar y crecer mucho. Catherine, has vivido todo tipo de experiencias en los mundiales, has anotado, has fallado goles, has asistido a tus compañeras, ha sido una experiencia increíble, vamos, que puedes transmitirlo a las nuevas generaciones. Pues sí, yo creo que de todo he vivido, de todo me ha tocado, tanto alegrías como tristezas que uno siempre las recuerda, pero son cosas que tienen que pasar, experiencias que la verdad hoy en día pues no me arrepiento, cosas que he vivido gracias al fútbol, me ha tocado anotar, anoté, creo que fue en el mundial de Alemania, en ese mismo mundial falle un penal, fue casi que un trauma para mí, pero todo eso me hizo crecer, me ha hecho madurar muchísimo, yo creo que como deportista esas cosas tienen que pasar, pero bien, yo creo que me ha hecho crecer mucho, madurar mucho y ahora pues me siento una jugadora tal vez un poco más completa, con mucha experiencia, sin miedo tal vez a jugar o a tener la bola o a si me toco en algún momento pues tirar un penal, pues con toda la responsabilidad lo agarraría, pero todas esas cosas tienen que pasar, uno las tiene que vivir para ser hoy en día la jugadora que soy, donde estoy y pues eso siempre es bonito y es motivante para uno, yo creo que de todo hay que vivir y de todas estas cosas tienen que pasar porque son normales, pero si no hubiera pasado por eso tal vez no estaría aquí el día de hoy. Bueno, la FIFA te lo reconoce, tenés, fuiste con dos asistencias en este último mundial de Canadá, pero aparte de eso te eligen entre los mejores de Costa Rica, nos contó de Raquel Rodríguez y Lixi Rodríguez, que alaban mucho tu juego, el estilo de tu juego. Sí, yo creo que bueno, gracias a Dios y yo creo que en el mundial mayor pues a Costa Rica le fue muy bien y también yo creo que nos pusimos una meta y yo también quería pues trabajar bien y hacer un buen mundial y no tenía el conocimiento que FIFA lo estaba reconociendo, pero en buena hora y no solo que se fijen en nosotros tres, sino que en el fútbol de Costa Rica, que reconozcan que en Costa Rica o que la selección de Costa Rica tiene buenas jugadoras y eso es importante para nosotras, para mí en lo personal, sé que para Lixi y para Raquel también, pero más allá de eso a nivel de selección es muy importante para nosotras. ¿Cómo ves el futuro del fútbol femenino? Vamos, que ya organizamos un mundial y que ahora vamos, digamos, se han sentado algunas bases para el futuro. Pues yo creo que hemos ido en crecimiento, pero, pero, hey, poco a poco, el fútbol femenino en Costa Rica ha mejorado muchísimo y esperamos pues contar con apoyo, que es lo que necesitamos, instar a la empresa privada que crean el fútbol femenino, se hizo un excelente mundial, tal vez queríamos más, queríamos clasificar una segunda ronda, pero así es esto, yo siento que hicimos un buen papel, no somos conformistas, no nos conformamos con eso, pero, pero hemos crecido mucho y pues vamos en desarrollo, vamos en crecimiento.